Pilotos de nueve provincias animarán la Copa 28 de Enero de Motocross 2020, lead que acogerá a Mayabeque. Para esa segunda parada del circuito nacional se alistan ocho atletas de Holguín, en su mayoría medallistas en anteriores certámenes, quienes son comandados por Juan Carlos Moreno. A pesar de que faltamos la primera parada, el equipo completo no pudo participar, pero tenemos ambiciones de tratar de llegar a la cima del campeonato, ya se nos torna un poco difícil, pero hemos tenido una preparación bastante aceptable para esta competencia y aspirando a que Holguín esté en lugar cimero. Solamente ha habido un poquito de afectaciones con la parte mecánica, pero estamos luchando para contrarrestar todo eso. En la Copa se competirá en cinco categorías, la de 5-10 años, 11-15, CZ-125, 16-20 años, CZ-125 y 250, mayores de 16, motos especiales y mayores de 20 años, CZ-250. Los holguineros tendrán representantes en cada una de ellas. Los entrenamientos son buenos, la preparación física es muy buena. ¿Por qué escogiste el motocross? Porque es un deporte que me gusta, gracias a mi papá estoy aquí. Estoy muy bien preparado para este evento, tanto físico como en moto, y voy muy bien, voy a ganar. Tenemos un equipo que ya puede pelear por el título nacional, pelearse a la final de Río, que ha sido el campeón de los últimos cuatro años, ya está bien preparado el resto del equipo, en lo personal no tanto, pero se siente bien. Los pilotos nororientales se han entrenado con esmero y mucha dedicación para intervenir en la Copa 28 de enero. Buscar un gran resultado será un digno homenaje para el apóstol José Martí en el aniversario 167 de su natalicio. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Noticiero Nacional Deportivo. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.